Música Hoy tenemos el honor de tener al canciller de Liberland, Tom Wills. Él es una persona muy preparada, habla cuatro idiomas, según escuché por ahí, hice mis indagaciones. Es especialista en temas de administración y trabajó para la embajada estadounidense en Alemania. Habla alemán también, señores, y ustedes ya verán un poquito de lo que es este caballero que nos hace el honor de estar aquí y lo que es Liberland, porque yo sé que muchos de los que nos sintonizan no habían escuchado este nombre. Tomás, bienvenido. Gracias, gracias. Cuéntanos, ¿qué es la República de Liberland y cuándo se independizó? Señores, él va a tratar de hacerlo en español, así que vamos a escucharlo. Ah, prefiero hablar en inglés porque no creo que mi español es suficiente para explicar las cosas como son. Ok, go ahead. Ok, I will translate for you. Ok, great. Sure, it's an honor to be here in Cachicha TV and honor to be here with you and our great team here in Dominican Republic. Ok, dice Tomás que es un honor estar aquí con nosotros en Cachicha en Sexto Sentido y que también un honor de estar compartiendo con un equipo formidable que tiene en la República Dominicana, Liberland. Sí. Cuéntanos, what about Liberland? What is Liberland? Liberland, sure. Liberland, it's a new country. It's a very small country but with big ideas. Ok, me dice Tomás que es una nueva, un nuevo estado, una nueva nación, pequeña pero con grandes ideas, con grandes ideales. Exacto. So, tell us about the Liberland independence, when it was, what it is, Liberland and I don't know, whatever you want to share about Liberland. Sure, of course. Well, it started in 2015 and it was founded by Vitya Lichka, his wife and a few other people from the Czech Republic. They went down to this little patch of land between Croatia and Serbia that was unclaimed since Yugoslavia broke up 25, 30 years ago and since nobody claimed this land under the concept of terra nullius or no man's land, since nobody else wanted it, we planted a flag on this little piece of land and declared a new country. Ok, el nos cuenta lo siguiente, yo le pregunté que como es independiente este estado que no habíamos escuchado de él y el dice que se hizo independiente para el año 2015 y que Liberland está ubicado entre Croacia y Serbia en un territorio que no había sido proclamado desde el desmembramiento de la antigua Yugoslavia y que quedaba básicamente entre estas tierras. dentro del río Danubio, o sea, que ellos proclamaron el 13 de abril del 2015, colocaron esta bandera que ustedes ven aquí que nos acompaña en el escenario y el fundador ideólogo de esto es el actual presidente que tiene por nombre Vitya Lichka, conjunto a su esposa y otras personas, pues, proclamaron la independencia de este territorio para el año 2015. Entonces a mí me surge una pregunta al canciller de Liberland, que como anda el tema de reconocimiento internacional y como han sido estos siete años de gestión de Liberland. ¿Cómo está todo con Liberland, con la reconocimiento internacional? ¿Cómo se va en Liberland, con la relación con otros estados? Claro, bueno, creo que estamos en una buena posición, porque la disputa de la frontera entre Croacia y Serbia apareció porque no podían acceder en la frontera, en la frontera, y ni siquiera de ellos no querían esta tierra, así que nosotros somos la única entidad que claima esto. No somos un movimiento de secesión, no somos un movimiento militar, o un junta o algo así, y no somos un grupo rebelde o algo así. Nos somos muy peacefules personas y creo que estamos trabajando muy difícil para construir nuestras relaciones internacionales. Por ejemplo, estamos aquí por la segunda vez en la República Dominicana, y estamos hablando con los deputados de la chambera de deputados, estamos hablando con ministros, estamos hablando con los negocios, estamos hablando con los negocios, y, you know, in exchange for relations with El Salvador, we made, of course, we made a donation to the Children's Hospital in San Salvador. It's something that's very important to us. We also want to give back to the communities where we're active, and they were very welcoming and greeted us very warmly, and we have good relations with El Salvador, for example. And I think our relations with Dominican Republic are growing very strongly. Oh, wow, that's great. Y ahora le voy a traducir a ustedes. Él ha comentado que las relaciones internacionales de Liberland, pues, van bien, porque ni Croacia ni Serbia habían reclamado la independencia de este territorio dentro del río Danubio. Él aclaró puntualmente de que ellos no son secesionistas, que no son un cuerpo militar armado, y que son unas personas muy pacíficas que están reclamando este territorio y que están, pues, teniendo conexiones a nivel internacional con distintos países. El Salvador, que fue invitado por el hermano de Bukel, que también ha hecho donación humanitaria. En el caso de El Salvador, a hospitales y en el caso de la República Dominicana, a escuelas. ¿That's right, Thomas? Sí, exacto. Did I translate? Muy bien traducido. Perfectamente, palabra por palabra, es perfecto. Señores, ustedes ven que él habla español, pero él no quiere. Entonces, Thomas, para nosotros es un honor tenerte aquí, pero me gustaría hacerte una última pregunta sobre el tema de Liberland y su filosofía. ¿Cuál es la filosofía de Liberland? ¿Por qué se llama Liberland? Es una gran pregunta, ¿verdad? ¿Y qué la define o qué la distingue del resto de países europeos? Creemos en la libertad, libertad individuo. Creemos en el gobierno limitado, en derechos humanos. Creemos en la paz entre naciones. Y esto tiene mucho en común con la República Dominicana. En las palabras del Duarte, el fundador de la República Dominicana, he had a lot of ideas about a nation that cannot survive unless it has its independence from other countries, and we feel the same way. And we visited the Duarte Institute here in Santo Domingo last time, and we met with them, and we found that we had many ideas in common with the founding of Dominican Republic and the founding of Liberland. And I hope we can build stronger ties with Dominican Republic. And, you know, it's only my second time here, but I hope to come again many, many more times. And thank you very much for your warm welcome. Okay, nosotros esperamos también que estés muchas más veces aquí en nuestro hermoso país, República Dominicana. Y como ustedes vieron, él le compartió una parte en español, la otra parte parece que él prefirió coger su idioma. Y les cuento que realmente, a grosso modo, él dice que los ideales de Liberland, especialmente la independencia, la libertad que debe de existir dentro de una sociedad, son partes del pensamiento duartiano, y que él visitó el Instituto Dominicano Duartiano, y que tenemos esa parte en común y que en base a esa base ideológica de formación de las naciones, espera tener unos lazos fuertes con República Dominicana. Señores, nada, despedimos en este caso al canciller de la República de Liberland, Tom Walls, y le hacemos la cordial invitación de que vuelva a hablarnos más de cómo van los avances de este nuevo estado dentro de la comunidad internacional.